¡Suscríbete! 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 Algo de tu parte, hoy quiero pedírtelo Que te enamores con esta canción Hoy quiero pedirte amor Una sombrisita, algo de tu parte Hoy quiero pedírtelo Que te enamores con esta canción Con una mirada te voy a enamorar Con una mirada, con una mirada Con una mirada te voy a enamorar No importa con quien estés Con una mirada te voy a enamorar Con una mirada, con una mirada Con una mirada te voy a enamorar No importa con quien estés Palmitas a rey Porque llegó la ley A meterle a tres Yo sé El ranchero El lago Villarrica Hoy quiero pedirte amor Una sonrisita, algo de tu parte Hoy quiero pedírtelo Que te enamores con esta canción Con una mirada te voy a enamorar Con una mirada, con una mirada Con una mirada, te voy a enamorar No importa con quien estés Con una mirada, te voy a enamorar Con una mirada, con una mirada Con una mirada, te voy a enamorar No importa con quien estés Con una mirada, con una mirada Con una mirada, con una mirada Con una mirada, te voy a enamorar Con una mirada, te voy a enamorar Con una mirada, te voy a enamorar No importa con quien estés Con una mirada, te voy a enamorar 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 Échale al aeroporto Elijo partir de cero, volver a empezar de nuevo No miro hacia atrás, no quiero, prefiero vivir soltero Elijo partir de cero, hacer un camino nuevo Las penas pa' que las quiero, prefiero vivir soltero Te alquilaste, quedaste sola, por andarte haciendo la chula Yo prefiero vivir soltero, elijo partir de cero La otra noche que te enredaste, si perdiste la borrachera Te volviste mujer ajena, yo marcho y parto cero Échale, óigame chulita, solito, se come mejor Elijo partir de cero, volver a empezar de nuevo Buena decisión compita No miro hacia atrás, no quiero, prefiero vivir soltero Así se habla mejor, así se habla Elijo partir de cero, hacer un camino nuevo Las penas pa' que las quiero, prefiero vivir soltero Como dicen que al final te quedaste sola, por andarte haciendo la chula Yo prefiero vivir soltero, elijo partir de cero La otra noche que te enredaste, si perdiste la borrachera Te volviste mujer ajena, yo marcho y parto cero Y al final te quedaste sola, por andarte haciendo la chula Que te vaya bonito espero, yo dejo partir de cero Y esto va con mucho amor Para toda mi gente de Hay un vino en el comedor, es un tiento, lo quiero probar Todos juntos vamos a brindar, esta noche hay que celebrar Hay un vino en el comedor, es un tiento, lo quiero probar Todos juntos vamos a brindar, esta noche hay que celebrar Sácate ese tiento y destapa otro, sírvele a la gente que son mis parientes Hoy es año nuevo y vamos a brindar Sácate ese tiento y vamos a celebrar Sácate ese tiento y destapa otro, sírvele a la gente que son mis parientes Hoy es año nuevo y vamos a brindar Sácate ese tiento y vamos a celebrar Salud, dinero y amor Yosef, el rancher, del lago Vita Rica Hay un vino en el comedor, es un tiento, lo quiero probar Todos juntos vamos a brindar, esta noche hay que celebrar Hay un vino en el comedor, es un tiento, lo quiero probar Todos juntos vamos a brindar, esta noche hay que celebrar Sácate ese tiento y destapa otro, sírvele a la gente que son mis parientes Hoy es año nuevo y vamos a brindar Sácate ese tiento y vamos a celebrar Sácate ese tiento y destapa otro, sírvele a la gente que son mis parientes Hoy es año nuevo y vamos a brindar Sácate ese tiento y vamos a celebrar ¿Y cómo lo bailan? Ayer la sabrosita Andrés Rosas ¿Cómo dicen? Sácate ese tinto y destapa otro Sírvele a la gente que son mis parientes Hoy es año nuevo y vamos a brindar Sácate ese tinto y vamos a celebrar Sácate ese tinto y destapa otro Sírvele a la gente que son mis parientes Hoy es año nuevo y vamos a brindar Con toda la gente que lo vino a celebrar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh, chale, compañero! ¡Sebastián! ¡Rey del timbal! ¡Ah, ay, 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 ay! Era una chica terrible rica, era la chica del lago Villarrica Se maquillaba y así me presumía, quitándose la blusa, esa chica rica Era una chica terrible rica, era la chica del lago Villarrica Se maquillaba y así me presumía, quitándose la blusa, esa chica rica La chica está rica, la chica está buena, penea sus caderas como una quinceañera La chica está rica, la chica está buena, penea sus caderas, hay chica pa' buena A bailar, a bailar, a bailar, a bailar El Rocher Del lago Villarrica Con mucho amor Para toda Argentina Era una chica terrible rica, era la chica del lago Villarrica Se maquillaba y así me presumía, quitándose la blusa, esa chica rica La chica está rica, la chica está buena, penea sus caderas como una quinceañera La chica está rica, la chica está buena, penea sus caderas, hay chica pa' buena Con ritmo y con sabor como tanto La chica está rica, la chica está buena, penea sus caderas como una quinceañera La chica está rica, la chica está buena, penea sus caderas, hay chica pa' buena La chica está rica, la chica está buena, penea sus caderas como una quinceañera ¡Hey! Mezclilla, bote y sombrero Joseph El ranchero del lago Villarrica Su veñita tengo ganas de que me abras esa puerta Cuando nadie esté mirando yo prometo visitarte Su veñita prometiste que la dejarías abierta Cuando nadie esté mirando yo prometo enamorarte Su veñita tan bonita Su veñita tan bonita no te olvides la promesa Que me hiciste aquella noche Cuando hicimos el amor Su veñita bonita vengo a visitarte Ábreme la puerta de tu corazón Su veñita bonita vengo a enamorarte Yo tengo la llave de tu corazón Su veñita bonita vengo a visitarte Ábreme la puerta de tu corazón Su veñita bonita vengo a enamorarte Yo tengo la llave de tu corazón Yo tengo la llave de tu corazón Con mucho amor Desde el lago Villarrica Y para todo el país Joseph Y el ranchero Con su veñita tengo ganas de que me abras esa puerta Cuando nadie esté mirando yo prometo visitarte Su veñita prometiste que la dejarías abierta Cuando nadie esté mirando yo prometo enamorarte Su veñita tan bonita no te olvides la promesa Que me hiciste aquella noche Cuando hicimos el amor Su veñita bonita vengo a visitarte Ábreme la puerta de tu corazón Su veñita bonita vengo a enamorarte Yo tengo la llave de tu corazón Su veñita bonita vengo a visitarte Ábreme la puerta de tu corazón Su veñita bonita vengo a enamorarte Yo tengo la llave de tu corazón Y échale Renato Pérez Que los rodeables te empañe Yeah Su veñita bonita vengo a visitarte Ábreme la puerta de tu corazón Su veñita bonita vengo a enamorarte Yo tengo la llave de tu corazón Su veñita bonita vengo a visitarte Ábreme la puerta de tu corazón Su veñita bonita vengo a enamorarte Yo tengo la llave de tu corazón Su veñita bonita vengo a visitarte Ábreme la puerta de tu corazón Su veñita bonita vengo a enamorarte Yo tengo la llave de tu corazón Su veñita bonita vengo a visitarte Ábreme la puerta de tu corazón Yo tengo la llave de tu corazón Yo tengo la llave de tu corazón Yo tengo la llave de tu corazón Caminando por la esquina, yo no puedo dejarla de soñar Porque siempre en mi mente está Yo no puedo dejarla de mirar, cuando pasa caminando mi vecina Yo no puedo dejarla de soñar, porque siempre en mi mente está La vecinita, mamá, la vecinita, me estoy volviendo loco por la vecinita La vecinita, mamá, la vecinita, me estoy volviendo loco por la vecinita Yo no puedo dejarla de mirar, cuando pasa caminando mi vecina Yo no puedo dejarla de soñar, porque siempre en mi mente está La vecinita, mamá, la vecinita, me estoy volviendo loco por la vecinita La vecinita, la vecinita, mamá, la vecinita, me estoy volviendo loco por la vecinita La vecinita, mamá, la vecinita, me estoy volviendo loco por la vecinita La vecinita, mamá, la vecinita, me estoy volviendo loco por la vecinita La vecinita, mamá, la vecinita, me estoy volviendo loco por la vecinita La vecinita, mamá, la vecinita, me estoy volviendo loco por la vecinita La vecinita, mamá, la vecinita, me estoy volviendo loco por la vecinita Oye, chiquitita, apuesto que te enamoras Joseph, el rancher El uno no es ninguno, el dos es compañía Eso quiero para ti, eso quiero para mí El tres es multitud, siempre sobra uno No lo quiero para ti, tampoco lo quiero para mí El número perfecto del amor, somos tú y yo Porque el resto está faltando y sobrando y queriendo ser amor El número perfecto es el dos, solo es tú y yo Y aunque tenga mala suerte en el juego, tengo suerte en el amor Música Marquita Cerrita, yo sé lo sé El rancher El rancher De la bovilla rrrrrrica Uno no es ninguno, el dos es compañía Eso quiero para ti, eso quiero para mí El número perfecto del amor, somos tú y yo Porque el resto anda faltando y soprando y queriendo ser amor El número perfecto es el dos, solo es tú y yo Y aunque tenga mala suerte en el juego, tengo suerte en el amor El número perfecto del amor, somos tú y yo Y aunque tenga mala suerte en el juego, tengo suerte en el amor Y aunque tenga mala suerte en el amor Dime que sí, que sí, que tú eres para mí ¿Por qué me tienes esperando? Llevo una tarde aquí y no me puedo ir Hasta que me digas cuando, dime que sí, que sí, que tú eres para mí Con ese traje ajustado, llevo una tarde aquí y no me voy a ir Quiero conocer a una secretaria para enamorarla en una cabaña Y si sale chucará conmigo se va a ver cuando la rincón en la pared Quiero conocer a una secretaria para enamorarla en una cabaña Y si sale chucará conmigo se va a ver cuando la rincón en la pared Dime que sí, que sí, que sí, que tú eres para mí Dime que sí, 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 Será una secretaria, para enamorarla en una cabaña Y así sale su cara conmigo se va a ver, cuando la recono en la pared Yo no puedo dejarla de mirar Yo no puedo dejarla de mirar Cuando pasa caminando por la esquina Yo no puedo dejarla de soñar Porque siempre en mi mente está Yo no puedo dejarla de mirar Cuando pasa caminando mi vecina Yo no puedo dejarla de soñar Porque siempre en mi mente está La vecinita, mamá, la vecinita Me estoy volviendo loco por la vecinita La vecinita, mamá, la vecinita Me estoy volviendo loco por la vecinita Yo no puedo dejarla de mirar Cuando pasa caminando mi vecina Yo no puedo dejarla de soñar Porque siempre en mi mente está La vecinita, mamá, la vecinita Me estoy volviendo loco por la vecinita La vecinita, mamá, la vecinita Me estoy volviendo loco por la vecinita La vecinita, mamá, la vecinita Me estoy volviendo loco por la vecinita La vecinita, mamá, la vecinita La vecinita, mamá, la vecinita Me estoy volviendo loco por la vecinita La vecinita, mamá, la vecinita La vecinita, mamá, la vecinita La vecinita, mamá, la vecinita Y nuevamente, con todo el salimiento Joseph, el ranchero El lago Villarrrrr Rica Hoy quiero pedirte amor Una sonrisita, algo de tu parte Hoy quiero pedírtelo Que te enamores con esta canción Hoy quiero pedirte amor Una sonrisita, algo de tu parte Hoy quiero pedírtelo Que te enamores con esta canción Con una mirada Con una mirada te voy a enamorar Con una mirada, con una mirada Con una mirada te voy a enamorar No importa con quién estés Con una mirada te voy a enamorar, con una mirada, con una mirada, con una mirada Te voy a enamorar, no importa con quien estés Era una chica terrible, rica, era la chica del lago Villarrica El rancher, el lago Villarrica Era una chica terrible, rica, era la chica del lago Villarrica Se maquillaba y así me presumía, quitándose la blusa a esa chica rica Era una chica terrible, rica, era la chica del lago Villarrica Se maquillaba y así me presumía, quitándose la blusa a esa chica rica La chica está rica, la chica está buena, penea sus caderas como una quinceañera La chica está rica, la chica está buena, penea sus caderas ¡Ay chica pa' buena! Su reñita, tengo ganas de que me abras esa puerta Cuando nadie esté mirando, yo prometo visitarte Su reñita, prometiste que la dejarías abierta Cuando nadie esté mirando, yo prometo enamorarte Su reñita tan bonita, no te olvides la promesa Que me hiciste aquella noche, cuando hicimos el amor Su reñita bonita, vengo a visitarte Ábreme la puerta de tu corazón Su reñita bonita, vengo a enamorarte Yo tengo la llave de tu corazón Su reñita bonita, vengo a visitarte Ábreme la puerta de tu corazón Su reñita bonita, vengo a enamorarte Yo tengo la llave de tu corazón Con mucho amor, desde Llego Villarrica y para todo el país, Joseph y Ranchero Un, dos, tres Échale al baroporto, de los carros de Lumaco Dios, el ranchero Elijo partir de cero, volver a empezar de nuevo No miro hacia atrás, no quiero, prefiero vivir soltero Elijo partir de cero, hacer un camino nuevo Las penas pa' que las quiero, prefiero vivir soltero Y al final te quedaste sola, por andarte haciendo la chula Yo prefiero vivir soltero, elijo partir de cero La otra noche que te enredaste, si perdiste en la borrachera Te volviste mujer ajena, yo marcho y para todo cero Oiga mi chulita, solito, se come mejor Joseph, el ranchero El ranchero Rica Prima